Bienvenidos a Into The Pit, la sección donde tenemos un invitado. El día de hoy estamos como de manteles largos. Está con nosotros Kiko Riojas, el dueño y poseedor de una de las colecciones más impresionantes de Kiss, ¿no? En el mundo, en México. Seguro nadie le gana, pero en el mundo... La tercera colección más grande de mí. Bienvenido, Kiko, muchas gracias. Bienvenido a tu lugar. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a Bang Your Head y el canal KW. Sí, KW. Estamos en KW. Es de verdad impresionante la colección que tienes de esta banda Kiss y qué bueno que la compartiste con la gente, no la tuviste a puertas cerradas. ¿Cómo surge todo esto de crear el Kiss Lounge? Y digo, ¿desde cuándo, no? Bueno, pues la idea de crear el Kiss Lounge fue todo un accidente. Dicen que siempre los accidentes es lo que mejor funciona en la vida, ¿no? Y yo empecé a coleccionar cuando era un niño. Yo tenía ocho años. Y finalmente un día dije, bueno, ¿qué voy a hacer con tanta cosa, no? Guardada. Que lamentablemente era una pena tenerlo todo guardado. Entonces, como yo siempre me he dedicado al rock and roll, a la música, en diferentes ámbitos de este maravilloso género, pues dije, ¿por qué no pongo mi colección para mí, no? Primero era para yo tenerla, y yo poder admirarla yo y no tenerla guardada, ¿no? Y de ahí fue naciendo la idea de hacerlo público, pero increíblemente me puse a pensar qué pasaría en nuestro país si yo abriría un lugar, abriría un lugar temático, dedicado, pues a Kiss, ¿no? A una sola banda, ¿no? Exacto, a una sola banda. Entonces, obviamente sí tuve mis dudas, ¿no? Y sobre todo, pues lamentablemente el rock and roll, ojalá y poco a poco siga, lo sigamos viendo en este país más abiertamente, gracias a los medios, a la tecnología, a la comunicación, hemos tenido la suerte de recibir a tantas bandas, ¿no? Sí, claro. En los últimos, yo creo que van a ser diez años, ¿no? Porque, poquito, pero pues, vamos a decir que en los últimos siete, ocho años ya más, ya de una forma, mucho más. Entonces, pues, obviamente el Kiss Lounge se crea, lo creamos en el 2003, ¿no? O sea, esto ya van a ser diez años, y era esa época donde empezaban las grandes empresas a traer a grandes artistas, ¿no? Y a darle la oportunidad a otros rockeros, pues que todavía no están en ese nivel, que le podríamos llamar las grandes ligas, para poderles abrir sus conciertos y todo, ¿no? Entonces, fue así como que, ¿qué hago, no? O sea, funcionará, no funcionará, pero gracias a Dios ha funcionado muy bien, ¿no? Y también, es chistoso, hemos ido educando a muchos que no conocían tanto el género del rock en general, y yo veo la respuesta de la clientela y de la gente que no estaban acostumbrados a escuchar tanto rock, como de verdad, sí les gusta, ¿no? Y repiten, y vienen, y es padrísimo. Les gusta el concepto, ¿no? Exacto. Oye, ¿y qué dicen los de Kiss cuando supieron de este lugar? Se ven que vino Bruce Kulik, ¿no? Y Eric Singer también. Sí, sí, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué te comentaron? ¿Qué les pareció? Bueno, pues, esa es una cosa muy chistosa, ¿no? O sea, cuando ellos vinieron por aquí la primera vez, obviamente, el Kiss Lounge, yo tengo relación con Kiss de amistad desde 1995, ¿no? O sea, varios años antes de que creáramos este concepto. Yo pensé en abrir un Kiss Lounge hace, pues, igual, para serles sinceros, como en el año 99, más o menos, empecé con la idea, pero inicialmente no iba a ser aquí, ¿no? Iba a ser en alguna playa de nuestra bella república. Ajá. Y lo consulté con Jim Simmons, ¿no? Y con Doc McGee, empresario. Me dijeron, ¿cómo? Ellos mismos también dijeron, no, no, como tú. Que no les casaba, ¿no? Ajá, ¿quién va a ir a un lugar? De un solo grupo, ¿no? De un solo grupo, ¿no? Pues dije, no, bueno, es lo que, de lo que se trata es que sea un museo de Kiss, pero es, o sea, la gente puede escuchar rock, de todo tipo de rock. Claro. Desde los años, vamos a decir, desde los inicios, del heavy, que son los 60, ¿no? Porque los 50 eran más, ya, cosas como Elvis Play, el de Virgil, ¿no? Cosas, este, así, chobiché. Exacto. No tan, no tan a los meros inicios, sino donde ya empezaba un poquito lo más pesado, ¿no? Y desde las épocas de Alice Cooper y Doors y todas esas. Sí, claro. Oye, y perdón, aquí, y aquí vienen y se echan una chelita, te escuchan rock, ven tu colección. Este, pero bueno, a nosotros nos gustaría mucho que les dijeras a la gente qué más puede esperar en conjunto, vayas, hijo, ¿no? Bueno, lo que todos pueden esperar en Kiss Lounge es, somos fieles a este tema, somos fieles al rock, yo apoyo 100% al rock en todos sus generos y creo que verdaderamente hay muchas bandas que dicen que son rockeras y no lo son y hay otras que sí lo son, ¿no? Entonces, totalmente, o sea, de sus estilos. Entonces, aquí lo que puede esperar el cliente es venir a escuchar muy buen rock. Abrimos de marzo a sábado, tenemos banda en vivo todos los viernes y sábados. Normalmente, los sábados le damos oportunidad a muchas bandas mexicanas que están empezando, que están creciendo, que están formando nuevas, ahora sí que nuevos conceptos y nuevos discos a que puedan tener este foro, puedan venir a tocar. Y también, pues, como invitados extranjeros, como el día de hoy, tenemos la presencia del quinto mejor guitarrista de metal en el mundo, que es el maestro Joe Stomp. Perfecto. Entonces, hacemos eventos también. El día primero de diciembre tenemos el aniversario del Kiss Army de México, el primer aniversario, y viene aquel conocido famoso guitarrista argentino, Sebastián Gaba, que era el guitarrista de aquella banda tributo aquí, es muy famosa, que duró muchos años, que freen. Ok, 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 sí. Entonces, también tenemos invitados extranjeros y eso es lo que puede esperar la gente, ¿no? Nuestra banda de casa, que se llama Dielder, que tiene con nosotros aquí ya cinco años, que son grandes músicos, ¿no? Como Felipe Chacón en la batería, ¿no? Ah, ok, claro. En la guitarra, y ahora el Negro Esteves en el bajo y Juan Luis Vázquez en la segunda guitarra, son grandes músicos y, pues, yo creo que la gente sí es un lugar donde se la pueden pasar muy bien, ¿no? Escuchar desde las épocas de los Doors hasta Pantera, Kiss, Metallica, Easy, Easy, de todo, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Vamos a la sección de Metal of Honor con Saxon. Regresamos. En la segunda mitad de los años 70s, surgió en Inglaterra, paralelo al movimiento punk, un estilo que después sería bautizado como el New Wave of British Heavy Metal. De esta nueva ola de metal británico, nacen bandas importantes como Iron Maiden, Death Flippard, Diamond Head, Green Reaper y, sin duda alguna, una de las bandas que forjó una sólida carrera es Saxon. Saxon es formada en Bengsley, Inglaterra, en el año de 1976. Su primer álbum, nombrado simplemente Saxon, fue editado con una disquera francesa, ya que toda la atención de los sellos ingleses se encontraban apuntando hacia el movimiento punk. En el año de 1980, lanzan su segundo álbum, llamado Wheels of Steel, el cual es considerado una pieza clave dentro del género indies. Su tercer álbum, Storm Out of the Low, disco que a su lanzamiento se mantuviera en las listas de popularidad del reino por 13 semanas, siguiendo después de esta buena racha con álbumes clásicos como The Nightmare, Power and the Glory y el súper conocido Crusader. La banda tiene un importante segundo aérea a mediados de los noventas, con un sonido más potente. Llevaron a cabo el Renovarse o Morir y, sin duda, fue un gran acierto, ya que desde entonces son considerados una banda casi obligada para los festivales año con año en Europa, teniendo toda una nueva legión de fans. Son, según declaraciones, grandes influencias para bandas de la talla de Metallica y Megadeth. Con más de 32 años de carrera y una veintena de álbumes en su haber, es sin duda una de las bandas que han aportado mucho en el género del heavy metal. Por lo que hoy, en Bang Your Head, les otorgamos a Saxon el Metal of Honor. Pues bueno, eso fue Saxon en nuestra sección Metal of Honor. Pues bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Kiko, por favor. Muchas gracias a ustedes. Da tu página. Estamos en www.kiss-mediolounge.com. También estamos en Kiss Lounge en Facebook. Lo tenemos y tenemos el número telefónico para hacer reservaciones también, que es 555-068-0102. Y pues les quiero agradecer muchísimo al canal, a ustedes. Al contrario, ves a ti. Y pues por ahí les aviento una, que tenemos planes para, si Dios quiere, traer a Billy Idol pronto. Ah, buenísimo. Y a Nicky Six, vamos a buscarlo a ver si puede venir a una sección, una sección, perdón, de autógrafos. Pues bueno, entonces manténganse conectados con el Kiss Lounge. Y pues bueno, también con nosotros, recuerden, estamos aquí en KW. Nos pueden mandar un correo a bangyourhead.com.mx. Y nuestro Facebook también, bangyourhead.tv. Y bueno, no se olviden de checar la página de internet del canal, que es kwtv.com.mx. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos. Estamos en Bang Your Head, Dream Evil. Yeah, almost.